El millonario japonés ofrece llevar a una mujer a la luna y no es una metáfora romántica, el empresario será el primer pasajero del cohete que pretende darle la vuelta a la luna en el 2023. Y el señor ha lanzado una convocatoria buscando novia para que le acompañe en esta aventura espacial. Rogelio Moratagle nos cuenta si ya hay voluntarias. Quizás será un pequeño paso para la humanidad, pero será un paso enorme para un multimillonario japonés que quiere conquistar el espacio, pero también el amor. Yusako Maezawa busca novia para que lo acompañe en el viaje que realizará alrededor de la luna como pasajero privado en 2023. ¡Wow! Pero ya estoy casada. Esa oferta no me sirve, pero para la próxima. ¡Wow! En 2018, el multimillonario de 44 años reservó la aeronave de Elon Musk, el dueño de Tesla, para viajar a la luna. En su cuenta de Twitter han aparecido mensajes como este. La búsqueda de una compañera de viaje y de vida quedará registrada en un documental. No, yo no me apuntaría en la lista. No es mi manera de lograr las cosas, pero pues ojalá que la encuentre y buena suerte a la afortunada. El billonario japonés ha emprendido esta búsqueda con el corazón partido después de terminar la relación con su novia. Ahora asegura que busca a su compañera de vida para gritar su amor desde el espacio. El magnate de la moda, con una fortuna de 2 mil millones de dólares, es amante del arte y un personaje excéntrico que al iniciar el año, anunció que regalaría 9 millones de dólares a mil de sus seguidores en Twitter, con la intención de hacerlos felices. En 2019 hizo algo similar, regaló más de 900 mil dólares entre 100 seguidores. Y ahora, ofrece un viaje alrededor de la luna para encontrar al amor de su vida. Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. Un avión de Ucrania que cayó en Irán matando a sus 176 ocupantes. Estados Unidos y Canadá dicen ahora que la evidencia indica que fue derribado por un...